Hubo una época en México en la que cobraban impuestos por cosas que ni te imaginas. Hablamos de la época de López de Santana, quien ordenó contribuciones que hoy nos parecen absurdas. Esta es la historia de los impuestos por ventanas, puertas y perros en México. Y sí, durante el mandato de Santana se llegaron a implementar cobros por tener puertas, ventanas, perros y caballos. El 9 de enero de 1854, él en ese momento dictador de la república, decretó lo que llamó el impuesto a las luces exteriores. Su lógica era cobrar por la luz solar y del farol que ingresaban a las casas a través de las ventanas y las puertas. Pero la cosa fue más allá y el exmandatario mexicano también cobró por tener perritos. El impuesto por cada lomito fue decretado el 3 de octubre de 1853. Se aplicó en la Ciudad de México y la cantidad que se pagaba era de un peso al mes por perrito, sin importar su raza o tamaño. Otro impuesto que se aplicaba era el uso de caballos y, aunque no fue implementado por Santana, se ejerció durante su mandato y es, por cierto, un antecedente de la tenencia vehicular. Pero esto no duró mucho, pues a pesar de que parecía un buen plan para la recaudación en el México de aquel entonces, las leyes se hicieron con prisa y sin consultar a los encargados de las contribuciones. Con tal de ahorrar y de comenzar pronto el cobro, no se hicieron padrones ni se castigó a los infractores. Aprovechando este caos, solo unos cuantos contribuyentes pagaban e incluso algunas otras propiedades eran perdonadas para no pagar, o preferían clausurar sus ventanas o puertas para evitar la contribución. Para sortear esto, los encargados de la recaudación solicitaron al gobierno el uso de las fuerzas para los deudores. Las sugerencias no fueron escuchadas y el intento de cobro se convirtió en un martirio, por lo que fueron las mismas oficinas tributarias del gobierno de la capital las que solicitaron que se eliminara. En 1855, los impuestos a puertas, ventanas y a perros en México desaparecieron. Hay que precisar que estos extravagantes impuestos no fueron algo que inventó Santana. Fueron creados en Inglaterra por Guillermo III en el siglo XVII, con el objetivo de cobrar un poco más a los ricos y no afectar a las clases más bajas. De hecho, algunos de estos impuestos existen en algunos países, como el impuesto a los dueños de perros, se aplica en Alemania, Suiza, Países Bajos, Italia, Irlanda, Australia, Nueva Zelanda y Quebec, Canadá. ¿Te imaginas que hoy en día te cobraran por utilizar la luz solar en tu casa? ¿Te imaginas que hoy en día te cobraran por la luz solar en tu casa?